Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...de estallidos en Toluca, Estado de México, una explosión y posterior incendio ocurrió en una vivienda de la colonia Juárez. El estallido lesionó a un niño y a un adulto que fueron atendidos por rescatistas en el lugar. Las primeras investigaciones indican que el fuego se originó en una de las recámaras. Al momento se desconoce la causa que originó y se investiga si se almacenaban en el domicilio algún tipo de material explosivo que diera lugar al suceso. Recibimos una llamada de auxilio pidiendo el apoyo de bomberos. Enviamos el equipo de atención prehospitalaria y bomberos y encontramos una habitación que era utilizada como recámara y como estancia. Ahí se suscitó el fuego. Aún no tenemos el dato correcto de qué es lo que ocasionó el fuego, pero ya lo tenemos controlado, ya está extinguido y solamente estamos en acciones de remoción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.